¿Qué tal? Soy Filippo Cádiz para el diario Basta y esto es Convencer En una frase, Pepe Mújica, el expresidente uruguayo que nunca se sirvió del puesto nos pone de manifiesto el gran problema por el que pasamos las izquierdas Dice el famoso político que las derechas se juntan por sus intereses y las izquierdas se separan por sus ideas Y claro, que no le falta verdad Y en estas fechas es absolutamente evidente que el interés que junta a la derecha es volver a un mundo lleno de privilegios que nos costó años de luchas laborales y sociales para tener, por ejemplo, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades y este un salario digno que recibe nuestra constitución debe ser suficiente para brindar casa, comida y sustento Todos los privilegios con los que creen contar los dueños del dinero han sido devueltos de a poco por el neoliberalismo Devoluciones de impuestos que no habían pagado Disminuciones en los mismos Llegando al grado de que los trabajadores pagan más del doble de impuestos que el patrón y que además de todo, se les devuelven Vemos a los grandes medios corporativos callar olímpicamente temas que nos incumben a todos No solo juicios que les son incómodos y donde salen a relucir todas las violaciones que sistemáticamente cometen Pero eso sí, no les puedes decir ladrones porque se ofenden Nos piden una y otra vez que confiemos en ellos Que ahora sí, viene la buena Ya se acabó, han cambiado y no volverán a hacer lo mismo que nos hicieron los últimos 80 años Los vemos que por defender unos pesos son capaces de mentir, de desdecirse, de obviar y hasta de ignorar lo que en realidad sucede Mantener a toda costa una supuesta unidad que está basada en el contubernio y la connivencia Y claro, al entrar de lleno en un sistema de partidos tan caduco como el nuestro Era previsible que en Morena, hablando del partido político, se tratara de repetir las mismas prácticas Volviendo a la frase de Mújica En la izquierda siempre se ha tratado de dialogar, de discutir y a veces con tono fuerte cada idea, cada planteamiento, cada duda El ejercicio de gobierno es pragmático Cierto es, se deben tomar decisiones que por desgracia son entre inconvenientes Que hacen menos daño No así en la política y en la forma en la que vemos y concebimos las políticas públicas Cada uno vemos de forma diferente hasta nuestra propia comunidad Queremos resolver sus problemas de una forma hasta que llega alguien más A proponer una nueva solución que debe discutirse por el colectivo Y con los cambios necesarios, ponerse en marcha Los problemas que nos afectan a todos deben resolverse entre todos Nadie tiene la verdad absoluta, pero tampoco nadie está equivocado Muchas cabezas piensan mejor que una Entonces, lo que la izquierda siempre propone es que sean las ideas las que imperen Para que la sociedad toda participe en su resolución Es la organización social la base de toda política de izquierda En ella concurren todas las ideas y se proponen soluciones para todo Además de conocer las propuestas y problemas de todos los demás Se aspira entonces a tener una sociedad politizada Que participe en cada aspecto de su vida en común Todo lo anterior choca de frente con el sistema de partidos Una vez más, caduco que tenemos Donde priva por encima de todo el pragmatismo Y se alude con todo el tiempo a una supuesta lealtad partidista Que se trata de imponer en lugar de negociar La izquierda, que a diferencia de la derecha, tiene ideales Debe convencer a la gente que lo más importante no es el individuo Sino la sociedad Pues en ella se pueden recargar para exigir a quien debe La resolución de sus problemas Entonces sí, la derecha se junta por sus intereses Pero si hoy son blancos y mañana negros Cambiarán sin problema alguno En la sociedad y con la izquierda No puede suceder lo mismo Un pequeño problema hoy va a generar un enorme problema mañana Una imposición hoy va a generar una discusión mañana No, no se trata de imponer Se trata de convencer No se trata de ponerse la camiseta en pos de ganar Se trata de transformar Y eso solo se logra de abajo para arriba Respetando siempre las diferentes formas de pensar Muchísimas gracias